Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Leo. Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que nos ha traído esta luna llena en acuario. Y ya iniciando completamente con la energía nueva, sobre todo a nivel mental, Leo. Bueno, de pronto esta energía nueva puede hacernos brotar mucho cosas del inconsciente, cosas que tal vez todavía no hemos resuelto, cosas que tal vez siguen ahí atoradas y de pronto salen a la superficie. Bueno Leo, yo de entrada veo una energía súper padre para ti, algo súper bonito. Guau, sí, mira, quiero mostrarte, utilizamos Bifortaro, tienes el 9 de copas, la emperatriz, Leo, el rey de oros, sí, es el rey de oros, el 3 de oros, caballero de copas, Leo, y caballero de espadas. Vas en una energía de despertar, Leo, vas en una energía de ponerte en el camino otra vez, pero es una energía de todo aquello que he estado sembrando, cultivando, va a florecer. Todo aquello en lo que he estado vaciando, e incluso todo aquello que he estado llenando, como con mucho esfuerzo todos los días de recordarme si puedo, si lo logro. Hoy tal vez se me hizo más difícil que antes, pero es esta última resistencia que estoy haciendo por llenar, por cambiar mi vida ya en un significado diferente. Y este significado tiene mucho que ver también con la armonía de la emperatriz, la armonía de sentirte presente, de sentirte, ¿por qué no? grande. Y no lo digo sentirme grande con el ego, sino sentirme grande en mi abundancia, en lo que soy, en mucho o poco que haya conseguido. Ya no estoy en el mismo camino que hace algunos meses. Ahora estoy enfocándome también con este rey de oros en algo que sé que vale la pena, porque aquí veo, Leo, que has estado planificando mucho, muchísimas cosas. O sea, has estado pensando realmente cómo quieres manifestar tu vida, cómo quieres manifestar todo aquello nuevo. Y esto se trata de planes, el 3 de oros. Y siento que estos planes también incluyen a otras personas, a terceros. No sé si será tu familia, tu pareja, tus amigos, pero es bastante importante que tus planes estén considerados como de manera social, no aislados. Como por ejemplo, quiero irme a tal lado o hacer esto para olvidarme de todos. Tampoco se trata de eso. Porque si tú haces esa diferencia de decir, quiero hacer esto para demostrarle a las personas del pasado que no sé qué, es cargar la misma energía, traerla a tu nuevo proyecto. Pero si tú haces algo por ti, simplemente para demostrártelo a ti, esa energía te va a llevar a un lugar infinito. O sea, ya ni siquiera te van a estar preocupando este tipo de cosas de, ah, qué bueno, se los dije, miren, lo logré. O sea, como que ya no hay cavidad en eso. Y siento, Leo, que es esto mismo que te están diciendo los guerreros. Tal vez sí, es tu momento de luchar por ti, pero que sea por ti. Que no sea por la razón de personas del pasado. Porque a veces uno trata de querer mostrarse como la emperatriz en una energía tal vez vengativa, en una energía de, de miren, mírenme, lo estoy logrando. No, lógralo por ti, Leo. Y eso te va a llevar todavía más lejos. Porque ya no te estás basando o enganchando en una energía de tu pasado. Por eso siento que estos planes, Leo, te van a llevar mucho más lejos. Y te van a hacer consciente, Leo, de que tal vez algo que te afectó era porque te hacía falta esa preparación. Te hacía falta esta energía de guerrear, por así decirlo. Te hacía falta como esta energía de recibir realmente lo que es importante de ciertas personas. Y tal vez con mucho esfuerzo o presencia, dignidad, rechazar también toda aquella energía emocional de quien no está conectado o conectado con nosotros. Y en otro caso podría ser como el caballero de espadas, que es voy a cortar cabezas. Y es, no lo tomes tan literal, pero es como no voy a dejar que ciertos pensamientos de ciertas personas estén intentando derribarme o me muevo o me mantengo tan firme que de pronto aparezco presente como la emperatriz para demostrar quién soy. Es como, de verdad, esto se siente como un como un me van a conocer, pero mi misión con esta lectura es ok, que te conozcan, pero en tu estado más puro. Que no te conozcan en la misma frecuencia que alguien te devuelve. Que tu frecuencia sea todavía más potente, ¿de acuerdo? Porque a veces hace más un silencio y una acción determinante que tanta bulla, que tanta... ¿cómo decirlo? Que tanto conflicto, que tanto escándalo. Por así decirlo, ¿de acuerdo? Es como estás procediendo de una forma tan inteligente, Leo, que ya no tienes ni tiempo ni espacio de pensar en quienes se están quejando o criticando. Siento que incluso con esta energía hasta sientes un poquito de compasión por esas personas. Decir, bueno, pues de alguna forma tendrán que recibir un proceso de karma para aprender a dejar de ser así. No lo sé, Leo. Obviamente no te estoy diciendo, no hagas justicia, no hagas lo que necesitas hacer, porque eso también es tu aprendizaje. Yo veo que con tu lectura te están enseñando a ser potente, pero sin afectar tu estado de ánimo. Como una persona tal vez muy estricta, pero que está calmada. Una persona que si dice que no a algo, es no y ya. Y no se está conflictuando por eso. Incluso si es en relación a otra persona. Ahora, Leo, siento que también has estado rechazando. Vamos a otro tema. Algunas propuestas tal vez en el amor, porque estás como que esto ya no entres en tus planes. No quieres perder como este, esta sensación tal vez o de vacío o de soledad súper sana. Como que te sientes tan bien contigo que ya no quieres estar perdiendo el tiempo con cierto tipo de personas. Aquí sí voy a un tipo de personas. Tú ya lo tienes muy identificado, Leo. Es como, no es que seas grosera, grosero, sino que simplemente no, esto no me conecta, no me llama, no me mueve, no... O tal vez no es el momento. Tal vez es el momento de recuperarme. Es como, te escucho decir eso. Tal vez es el momento de estar conmigo, de hacer cambios para mí y ya, a futuro, ya que me sienta ahora sí con tiempo de conocer tal vez a alguien, podría ser. En otros casos siento que también, si es que tienes pareja o algún pretendiente, estás poniendo como ya tus acuerdos. Es como si dijera, Leo, mira, este es el contrato. Si te gusta, bien. Si no, tengo cosas que hacer. No lo sé, Leo. Te veo muy, muy, muy presente, pero es bueno porque estás resurgiendo. Vamos, Leo. Estaba pensando, dije, ¿por qué no traje? Pero aquí están. No, no quiero una energía del Tao el día de hoy. Quiero una carta de afirmación para ti, Leo. Vamos a ver para el signo de Leo una energía de afirmación. ¿Qué te quieren decir tus guías? Vitalidad. Efectivamente, Leo. Tú estás revitalizándote, sobre todo a nivel de salud, de cuerpo físico, de mente. Y a veces, en estos procesos, como que no queremos salir un poquito al mundo o necesitamos un poco de silencio para poner atención en nuestro cuerpo, en nuestra regeneración. Aquí te están diciendo, Leo, hoy me afirmo como una persona vital. Hoy me afirmo como una persona fuerte. Hoy veo mis células guerreras luchando en compañía de mi propia energía. Mira, que hasta ya me sé la carta. Luego aquí dice, cada célula visualízala como un guerrero. Cada célula visualízala como una energía potente que te ayuda a alumbrar todo aquello. Y cuando digo alumbrar, es hacer consciente, ok, tal vez siento que me duele la espalda, debo de hacer más movimiento. O dejar de sentarme de cierta manera. Otra, tal vez hacer un poquito de estiramiento un minuto, dos minutos antes de dormir. Y aquí también te están diciendo, Leo, sé disciplinada, disciplinado en esos cambios de rutinas o de alimentación o de días como de salud, de movimiento. Porque eso es lo que te va a hacer sentir mejor y te va a hacer sentir, te va a hacer decidir de manera más clara, Leo. ¿De acuerdo? Es eso, Leo. Estamos en un proceso de atendernos a nosotros, de ocupar la energía tal vez para nosotros. Tal vez ya estás un poquito agotada, agotado de tanta información. Digo, no porque dejes de ver noticias, etcétera, sino estás como en tu momento de relax conmigo, en paz, en calma, disfrutando con las personas que se conectan. Estás cambiando la tierra de tus macetas o dándoles agua porque hace falta revitalizar el hogar, la casa. Digo, también lo digo para ti, para tu cuerpo. Bueno, Leo, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Y les recuerdo que todavía vamos a estar un tiempo, un rato. Yo creo que hasta el 5, 10 de agosto. Sí, entre el 5 y 10 de agosto dependerá cada persona en la luna acuariana, así que nuestra mente va a estar rapidísima, potente. Que estas ideas sean para restituirnos, Leo. Bueno, Leo, nos vemos pronto. Bendiciones.